¡Ajá! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Regresando, eh! ¡Partí, eh! ¡Ajá! Y un saludo para todos los tecuanes de México ¡Fuerzo, Fuerzo! ¡Esto es la primera record! ¡Para Lupe Méndez! ¡En Guerrero! ¡Escúchala! ¡Ay, man! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Chuchapón, se excluye! ¡Ay, man! ¡Ajá! Y esto va Para toda la banda El Tlapa Guerrero El Tlapa Guerrero Y esto es algo que viene del corazón Lo traigo en la sangre Con razón Los nariz tocan El Tlapa Guerrero 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 El Tlapa Guerrero